Una joven de 20 años ha fallecido este fin de semana en Sevilla en uno de los tres accidentes de tráfico graves que se han producido en menos de 24 horas en la ciudad durante el fin de semana. Hasta cinco personas más han resultado heridas de gravedad en esos accidentes. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este lunes 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Y Radio Sevilla, Cadena Ser, ha querido homenajear al periodista Jesús Quintero con una placa en su honor en el patio de la emisora. Un acto en el que han estado el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, acompañado de la hija y la esposa del periodista. Enseguida los detalles, pero antes recordamos la gran fiesta del cine español en Sevilla. El pasado sábado la ciudad acogía la ceremonia de los premios Goya, un evento que según el ayuntamiento ha tenido un impacto en la ciudad de 57 millones de euros. Asbestas se ha alzado con el premio Goya 2023 a la mejor película, siendo la favorita de esta 37ª edición de los premios Goya. El grupo municipal Ciudadanos llevará al pleno de este jueves una moción para reorganizar el servicio de Tursan en la Feria de Sevilla. Propone poner la calle Asunción peatonal y Virgen de Luján como eje principal. Y en Deportes analizamos las victorias del Real Betis y el Sevilla Fútbol Club durante el fin de semana y en baloncesto la derrota del Betis Básquet. Y vamos ya con los sucesos que han ocurrido en la ciudad durante este fin de semana. La policía local de Sevilla ha detenido a un joven de 19 años que carecía de permiso de conducir y ha dado positivo en cocaína y opiáceos tras atropellar a dos peatones en la avenida de la industria en el polígono industrial Carretera Amarilla. El siniestro ocurría sobre las 2 menos 10 de la noche del pasado domingo. Los agentes encontraron un vehículo que se había empotrado con una pared tras atropellar a dos personas. Una de las cuales, un hombre de 35 años, estaba atrapado entre el coche y la pared. Otra persona, una mujer de 43, estaba en el lugar con lesiones graves en un brazo. Tras la estabilización por parte de los sanitarios del 061 y bomberos, el varón atropellado, que presentaba lesiones muy graves en un pie, fue trasladado a un hospital. Los agentes pudieron comprobar que el conductor no tenía permiso de conducir y procedieron a su detención y su traslado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial. Y este es el tercer accidente de tráfico grave que se produce en menos de 24 horas en la ciudad. Este sábado, en torno a las 8 de la mañana, fallecía una joven de 20 años en un siniestro vial múltiple ocurrido en la calle Parque de Grazalema, en el distrito norte de la ciudad de Sevilla. En un accidente en el que dos personas más resultaron heridas de gravedad, otro joven de 20 años fue detenido como responsable de lo sucedido. El chico triplicaba la tasa de alcohol permitida al volante. Horas después, sobre las 9 y media de la noche, un repartidor de comida a domicilio resultaba herido de gravedad al colisionar con un turismo y quedar atrapado bajo otro vehículo que circulaba en sentido contrario los Bermejales. Por otro lado, este lunes, agentes de la Policía Nacional han detenido a tres menores de edad por presuntas lesiones y dos robos violentos llevados a cabo en un mismo establecimiento comercial, haciendo uso para ello de dos cuchillos de cocina de grandes dimensiones, por lo que resultó herido el gerente del local. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre en el interior de un establecimiento comercial situado en la calle Cristo de la Sed, en el barrio de Nervión. Puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Sevilla, se decretó su inmediato internamento en un centro de reforma de menores, debido a la gravedad de los hechos. Y este fin de semana Sevilla acogía la Gran Gala del Cine Español con la ceremonia de los Premios Goya, un evento que según el Ayuntamiento de Sevilla ha tenido un impacto en la ciudad Soraya Pérez de 57 millones de euros. Pues sí, la celebración de la Gala de los Goya este fin de semana en Sevilla ha sido todo un éxito, no solo para el cine español, también para la capital hispalense. El propio alcalde de la ciudad ha calificado esta celebración como un evento muy rentable, dice, para la ciudad al dejar un impacto económico de 57 millones de euros. Ha sido una gala con una proyección nacional e internacional de Sevilla que ha hecho que los sevillanos vivan, dice, con orgullo que su ciudad fuese el lugar elegido para la celebración de la fiesta del cine en nuestro país. Durante todo el fin de semana hemos podido ver a numerosos turistas, tanto nacionales como internacionales, pasear por el centro de la ciudad en busca de las estatuillas colocadas en varios puntos de la misma y fotografiarse con ellos. También muchos curiosos que se acercaban a las puertas de los hoteles donde se alojaban los actores para pedirles una foto o un autógrafo a la salida, y otros tantos que fueron testigos de la alfombra roja a las puertas del auditorio, y es que durante el fin de semana en Sevilla no se hablaba de otra cosa que no fuera la gala de los Goya. Algunos de los actores y muchos de los influencers invitados, según hemos podido ver en sus redes sociales, han aprovechado la celebración de los Goya para disfrutar un poquito de la ciudad, del buen tiempo que hemos tenido durante el fin de semana y de la gastronomía sevillana. Y así pues Sevilla, como decimos, se ha mostrado encantada con la gala de los Goya y los sevillanos esperan que vuelvan a elegir la ciudad para la celebración en un futuro próximo. Gracias Soraya, Asbestas se ha alzado con el premio Goya 2023 a la mejor película, siendo la favorita de esta 37ª edición de los premios Goya, con 17 nominaciones, de las cuales han obtenido 9 galardones. Y el Goya, a la mejor película, es para Asbestas. Asbestas, la gran favorita de la 37ª edición de los premios Goya, con 17 nominaciones, se ha llevado finalmente 9 de los galardones, entre ellos los más importantes, como los de Mejor Película, Mejor Dirección o Mejor Actor Protagonista. Por número de cabezones, Modelo 77, que era la segunda película con más nominaciones, también se ha hecho con la segunda posición en cuanto a premios, al llevarse 5 de ellos, en su mayoría en categorías técnicas. Por su parte, Cinco Lobitos, que partía con 11 nominaciones, ha logrado otros 3 Goya, que han reconocido a sus actrices principales, Leia Costa y Susi Sánchez, y a su directora, Alauda Ruiz de Azúa. Peor suerte ha tenido Alcarrás, de Carla Simón, con la que competía en número de nominaciones, pero que se ha ido de vacío de la gala celebrada en Sevilla. Las notas más emotivas de la ceremonia han sido los varios homenajes realizados al cineasta recientemente fallecido Carlos Saura, en una gala que ha arrancado con la concesión del Goya de Honor. Y vamos ya con política municipal, porque el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha alertado de que la ciudad volverá a perder 7,5 millones de fondos europeos para la inserción sociolaboral de personas vulnerables, según afirma. Además, ha anunciado la creación de un órgano de capacitación y gestión de estos fondos europeos. El Ayuntamiento de Sevilla va a volver a perder 7,5 millones de fondos europeos que iban destinados a inserción laboral de las personas más vulnerables. Sevilla tiene, desgraciadamente, 6 de los barrios más pobres de España, y este Ayuntamiento no ve esa realidad. Cuando sea alcalde de Sevilla voy a crear un órgano de captación y gestión de fondos europeos. Sevilla no puede perder ni un euro que venga de Europa y, sobre todo, cuando van destinados a los barrios a los que más falta hacen. Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqued, ha confirmado que llevará al próximo pleno de este jueves una moción para reorganizar el servicio de Tucson en la Feria de Sevilla. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha dado a conocer su visión sobre la mejora de la movilidad durante los días de feria y para evitar los colapsos de ciertas zonas de la ciudad. Porque hay que tomar medidas urgentes para mejorar el transporte de los barrios hasta el Real de la Feria. Porque hay que tomar medidas también para evitar los colapsos de tráfico que sufren la avenida de María Luisa y el entorno del parque cada feria. Y por eso hay que tomar medidas para optimizar también los recursos de Tucson para que pueda seguir prestando servicio a diario durante la feria en los barrios al mismo tiempo que el plan especial de feria. Por ello llevarán al pleno del próximo jueves una moción que tiene que ver con la reorganización del servicio de Tucson en la feria. Una moción que pretende convertir la calle Virgen de Luján en el eje vertebrador de todos los servicios públicos de transporte de nuestra ciudad durante el periodo de feria. Una propuesta que contempla además la peatonalización absoluta de la calle Asunción durante los días de feria y que dejen de pasar los autobuses por ella. Así las líneas harían un recorrido alternativo por Virgen de Luján hasta el Parque de los Príncipes. Además podrían, mediante la habilitación de una nueva parada, podrían los usuarios que lo desearan no tener que venir hasta el final, hasta la pedero final de Tucson, sino poder hacer una parada en la calle del Infierno. Aumesqueta ha terminado su intervención asegurando que los problemas de movilidad es la gran asignatura pendiente del actual equipo de gobierno y espera que la moción que llevará a Ciudadanos al Pleno sea aprobada sin fisuras por todos los grupos. Y este lunes ha tenido lugar un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla que ha unido a empresas andaluzas y al Consejo Económico Social de Sevilla. Un órgano presidido por el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que ha explicado en qué consiste este consejo. Sin duda la Cámara de Sevilla es un referente a todos los niveles, en el ámbito de la formación, en el ámbito fundamentalmente de acompañamiento a los que crean empleo, riqueza, a los que quieren encontrar un futuro en esta tierra. ¿Qué es el Consejo Económico y Social? Se dice que es un órgano colegiado, un órgano de consulta del Gobierno, evidentemente es lo que es, un órgano que realiza dictámenes y que sin lugar a dudas forman el acervo jurídico de nuestra comunidad autónoma a la hora de garantizar los derechos fundamentales de todos los andaluces. Todas las normas, todas las leyes, todos los anteproyectos de ley, todos los decretos que han sido relevantes a lo largo de la historia de Andalucía han sido dictaminados por el Consejo Económico y Social. Y este lunes 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Con tal motivo, Radio Sevilla Cadenaser ha organizado un acto en el que la familia del periodista Jesús Quintero junto al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, han descubierto un azulejo en su honor en el patio de la emisora. La Cadenaser se une a la celebración del Día Mundial de la Radio rindiendo homenaje a uno de sus periodistas más queridos con una serie de actos. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, junto a Andrea Quintero, hija del periodista, su mujer María Indiano y el director de Radio Sevilla, Antonio Yélamo, descubrían este lunes un azulejo en el patio de la emisora para inmortalizar la figura de Jesús Quintero y del loco de la colina. La hija de Jesús Quintero, Andrea Quintero, ha dedicado unas palabras muy especiales a su padre, fallecido el pasado 3 de octubre. El Día de la Radio, el día en que celebramos este bendito invento capaz de acortar las distancias entre las soledades y de proporcionar un refugio para la verdad. Pero sobre todo, quiero dar las gracias a todos los que acompañasteis a mi padre, noche tras noche, al otro lado de las ondas y de las pantallas, creyendo que era solo al revés y que era él quien nos acompañaba. A todos esos otros locos a los que se dirigía el loco de la colina, los que erais capaces de identificar su cordura. Muñoz ha querido acompañar a la familia y sumarse a la exaltación de la figura del loco de la colina para el periodismo de calidad sevillano, andaluz y español. Era su exigencia de calidad y eso le hizo estar siempre rodeado de un equipo de colaboradores de lo más exigente y eso daba como resultado esos programas singulares de enorme calidad. No podemos olvidar una cosa que hoy nos puede parecer hasta normal, pero que cuando empezó Jesús no era tan normal. Y es que hacer un programa nacional desde Sevilla y desde Andalucía hay que reconocerle ese mérito. Otros actos que Radio Sevilla ha preparado será en el programa Hoy por Hoy Sevilla, dirigido por Salomón Achuel, que contará con unos integrantes del equipo del loco de la colina para honrar la memoria de Quintero y revivir las anécdotas y vivencias del programa que revolucionó las noches de radio en España y que supuso el lanzamiento de Quintero hacia otros proyectos de radio y televisión. Y el Instituto Andaluz del Flamenco acoge la décima edición de la exaltación de la saeta que une las tradiciones cantadoras de Mairena del Alcor, Utrera, Jerez y Málaga. Esta iniciativa busca potenciar la proyección de este cante religioso y tradicional. ¿No es así, Rafa Cortegana? Sí, la sede del Instituto Andaluz del Flamenco ha sido precisamente la que ha acogido la presentación de esta décima edición de la exaltación de la saeta. En referencia a la provincia de Sevilla serán lugares como Utrera o Mairena del Alcor las que sean protagonistas de ese cante y también, por supuesto, de ese patrimonio cultural turístico y religioso, que es de alguna manera lo que desde el patrimonio y desde la Junta de Andalucía se está intentando mezclar, esa religiosidad con ese cante flamenco. La saeta, uno de los palos imprescindibles y que se escucha y se siente en las calles de Andalucía. Esta iniciativa busca potenciar la proyección de este cante religioso y tradicional. Una tradición que reúne a cuatro territorios flamencos en torno a una costumbre de onda, raigambre y en Andalucía. La saeta es un canto religioso, tradicional o plegaria, de origen incierto, que va dirigido directamente a Dios o a la Virgen. Es un acontecimiento intimista y personal entre el cantador y la imagen. Porque más allá de que sea nuestro patrimonio y de que sea nuestra cultura, es lo que nos hace diferentes al resto del mundo. Es lo que hace que sea la identidad no solo de Andalucía, o no solo de Sevilla, o Málaga, o de cada uno de sus pueblos, sino que es la identidad de nuestro país fuera de nuestras fronteras. El cartel de esta edición ofrece cuatro actos de exaltación, concretamente el 25 de febrero en Jerez de la Frontera, el 3 de marzo en Utrera, en Mairena del Alcor, el 10 de marzo y el 17 de marzo en Antequera. Con Mairena, Jerez, Utrera y Málaga, que este año va a ser Antequera, y que para mí es un auténtico placer recibirlo, de presentar esta exaltación. El patrimonio cultural y religioso se dan de la mano en estos actos de exaltación de la saeta, organizados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y que podremos disfrutar con entrada gratuita en estos cuatro actos. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías, en 101 Televisión Sevilla. El Santísimo Cristo de las Tres Caídas procesionó ayer por las calles de Triana, en un repleto vía crucis con entrada en la parroquia de Santa Ana. La Esperanza de Triana celebró ayer, domingo 12 de febrero, el traslado de su titular Cristífero a la Catedral de Triana, donde se celebrará su quinario desde hoy lunes hasta este viernes. El Cristo Caído recorrió calles como Rocío, Flota, Rodrigo de Triana, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Pelay Correa y Plazuela de Santa Ana. Por otra parte, el acompañamiento corrió a cargo de la capilla musical de la banda del Palio de las Cigarreras. El titular Cristífero de la Esperanza de Triana portó la túnica bordada de José Paleteiro, que mantendrá hasta la finalización de los cultos en su honor. El sol resplandecía en todo lo alto y regalaba una luz de las mañanas de cuaresma. Ha sido todo un acierto por parte de la corporación cambiar el traslado a un domingo por la mañana para que más personas puedan contemplar a un señor que arrastra devotos como los que se colocaron detrás de las andas nada más enfilar la calle pureza. Los restos mortales del compositor gaditano Julio Pardo ya descansan en la capilla de los marineros ante la Virgen de la Esperanza de Triana. Por expreso deseo de la familia y de su viuda, este lunes sus cenizas han sido depositadas en la sede de la Hermandad de la Madrugada del Viernes Santo. Julio Pardo era devoto de la Esperanza de Triana y compuso numerosas piezas durante las últimas décadas para el Carnaval de Cádiz y la Semana Santa sevillana y gaditana. Numerosas personas se han acercado este domingo al tanatorio para acompañar a su familia y despedirse del compositor. En concreto para la Esperanza de Triana compuso Pureza Marinera cuya salve se ha convertido en un emblema para muchos hermanos y devotos. El propio Julio Pardo pudo cantarle a la Dolorosa en la mañana del Viernes Santo de 2022 antes de entrar en la capilla de los marineros. La Hermandad de la Esperanza de Triana recordaba en sus redes sociales al propio Julio Pardo en un vídeo de su coro tras el paso de palio de la Virgen en la mañana del Viernes Santo de 2022. ¡Triana! 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 ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Turno ahora para Frank Campos que nos pone el día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Y había mucha tensión. Eso sí, la victoria llevó la alegría y el alivio al técnico chileno y a los jugadores. El 3-2, como te decía, a lo mejor fue corto. Yo creo que tuvimos por lo menos 4 o 5 mano a mano con el portero de ellos, que no lo pudimos finiquitar. Bueno, en ese aspecto contento por haber marcado tres goles y haber sumado tres puntos, que eran los que se nos habían escapado en casa la semana pasada. Uno como técnico, por supuesto, quiere ganar, pero yo creo que detrás de eso, lo he dicho muchas veces, hay un espectáculo. Yo creo que el partido hoy día para la gente, la Almería seguramente se fue muy amargada por haber perdido el partido, pues yo creo que el fútbol como espectáculo hoy día fue un gran nivel, como fue el partido pasado también nuestro con Celta. Así que ganando o perdiendo, yo creo que han sido los dos muy buenos partidos. Sí, al final los jugadores ahora del fútbol moderno se están convirtiendo también en trabajo, en brega, no solo los jugadores técnicos, solo hacen su juego, tienen que trabajar, bregar y al final yo voy a dejarlo todo por el club y como ellos lo han hecho por mí, entonces yo voy a seguir así, trabajando, peleando y luego con balón, pues lo que ellos hacen. No podíamos dejar ir más puntos si queríamos mantenernos en esa pelea y sobre todo cortar rachas negativas siempre es importante. El que no se haga pequeñas crisis durante el mismo torneo, que sea simplemente una mala racha de resultados, eso te hace que puedas mantener el ritmo de competición, el ritmo de los que están peleando arriba y de lo que queremos conseguir, obviamente. Los de Heliópolis han descansado hoy, no así el Sevilla, que se ha entrenado esta mañana en su ciudad deportiva con rostros de felicidad. Ha estado presente Monchi, que ha dialogado con Jorge Sampaoli y también hemos visto a Josefen Nesiri, que se retiró cojeando ante el Mallorca, por lo tanto puede llegar sin problemas al encuentro de la Europa League del próximo jueves frente al PSV. La victoria ante el Mallorca resultó balsámica en la entidad de Nervión, si no, escuchen a los protagonistas y la posterior celebración en el vestuario. El equipo fue tremendamente superior en la primera mitad, pudiendo haber hecho algunos goles más y la verdad que valoro el comportamiento y el deseo de ganar que tuvieron estos chicos aún en la adversidad. Tenemos que pensar que también tenemos un partido importante el fin de semana y poner los que mejor están. Y hay que ver mañana cómo están todos y si podemos recuperar alguno más. Hemos salido muy intensos, el equipo atacado, hemos sido constantes, el equipo muy junto cuando atacábamos, pues estábamos muy juntos para volver a recuperar pronto. Y eso es clave y llevamos varios partidos haciéndolo, yo creo que esa es la manera y la línea. Pues me vienen recuerdos muy bonitos de cuando debuté y igual estaba mi familia en la grada. Ahora vuelvo aquí, donde fui muy feliz, en el club que me vio crecer, re-debuto con gol y es que de verdad que no puedo expresarlo con palabras porque estoy muy emocionado. Sí, la verdad que es un orgullo que la afición del club donde creciste te apoye como me apoyan aquí, les doy las gracias. Nos dan la vida cuando jugamos en casa, yo creo que se nota que el equipo da una chispa más. Tenemos que cambiar la dinámica fuera de casa, pero estoy seguro que este equipo lo sacará y que va hacia adelante. Vamos a afrontar el jueves como una final más, enfrente de nuestra afición, que eso seguro que nos va a ayudar. Y tenemos que ir a ganar, como cada partido, nos jugamos la vida, estamos luchando por este escudo y vamos a hacer lo máximo para sacar la victoria. ¡Vamos chicos! ¡Qué buena, enorme, enorme! ¡Enorme señores! ¡Un flujo! ¡Vamos chicos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, muy bien, muy bien! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, vamos! Este fin de semana también hubo derbi sevillano de filiales. El Sevilla Atlético y el Betis Deportivo empataron en un encuentro sin goles, pero muy vibrante. Y derrota del Betis Baloncesto en un duelo apretado ante el Juventud. Esto decía Luis Casimiro, el técnico verde y blanco, al término del chico. Creo que hemos jugado un partido muy serio, con muchas cosas bien hechas. Y teniendo en cuenta que no hemos pedido dominar el rebote como queríamos, nos hubiese gustado. No hemos estado acertados en la línea de tres puntos. Bastante por qué tipo de defensa han hecho ellos, que han cerrado bastante bien nuestro tiro de tres puntos. Este martes tendremos nubes y claros durante toda la jornada, con aumento de la nubosidad durante la semana y probabilidad de algunos chubascos aislados. Eso será más adelante, mientras tanto las temperaturas de este martes van a situarse entre los 18 y los 9 grados y los vientos serán flojos de componente. Y hoy nos vamos recordando a uno de los grandes del carnaval y de la cultura andaluza, como es Julio Pardo. El popular letrista de coros ha fallecido de un infarto. El fallecimiento es muy sentido en el carnaval gaditano, en especial entre los integrantes de su coro, los Martínez, y también entre los hermanos de la Virgen de la Esperanza de Triana, de Sevilla, a quien le tenía devoción. De hecho, los restos del compositor gaditano descansan en la capilla de los marineros ante la Virgen de la Esperanza de Triana. Esto que escuchan es la salve pureza marinera, que se ha convertido en un emblema para los hermanos, hermanas y devotos, y que impulsó él mismo. El propio Julio Pardo pudo cantarle a la Dolorosa en la mañana del Viernes Santo del pasado 2022. Desde 101 Televisión trasladamos el pésame a sus familiares, amigos y compañeros de profesión. Y con este momento de 2022, que unió cultura y devoción con tradición, nos vamos. Mañana volvemos como cada día, a partir de las 8 de la tarde, con toda la información local de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Que se sienten solos y te alejas Que se sienten solos y te marchan Con esta pregaria, madre buena Oye nuestras almas que te cantan Salve reina y madre madinera Rescato tu barrio de criana La verdad ya que no me da Yo voy a hacer Hoy voy a hacer No me vayas Ay 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 Gracias por ver el video